Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte una charla de debate sobre medios universitarios, la capacitación de consejerías en salud sexual y la participación de nuestra universidad en el programa Arfitec. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Arfitec.com La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, permitió, entre otras cosas, el crecimiento de contenidos y producciones en los medios universitarios que se volvieron importantes en la defensa de la ley y sus principios. Nuestra universidad, desde la licenciatura en Comunicación Social, en su ciclo La Cocina de la Profesión, generó un espacio de debate para los profesionales de medios universitarios y los estudiantes para dialogar en torno a experiencias de radio y televisión producidas desde universidades públicas. El encuentro que estamos haciendo hoy es el decimosegundo encuentro de este ciclo La Cocina de la Profesión, que arrancó con el nombre de La Cocina de los Medios allá por el 2012 y que es un ciclo que tiene que ver con traer profesionales, gestores de la comunicación al encuentro con los estudiantes de la carrera, a charlar cómo es la cocina diaria de los distintos medios, de los distintos lenguajes, de las distintas prácticas profesionales que puede tener un comunicador. Creo que son todos estos acontecimientos muy importantes porque hay dos o tres motivaciones, por lo menos las personales, después de algunos años de oficio, que me parece que tenemos que seguirlas debatiendo, más allá de la importancia que han adquirido los medios universitarios en el último tiempo, impulsados un poco por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este encuentro decidimos hacerlo en torno a un tipo particular de medios, que son los medios universitarios. Particularmente vamos a estar charlando con gente de mucha trayectoria en la radio y en la televisión de distintas universidades. Para nosotros es muy importante desde la Asociación de Radios poder estar hoy aquí conversando de comunicación y conversando de comunicación desde la mirada universitaria. Las universidades han reconocido que ya el medio no es un derecho que les asigna la ley, sino una obligación. La impronta me parece que sin duda está en la mirada de la universidad sobre los temas de la agenda y sobre todo sobre los temas que muchas veces no aparecen en la agenda de los grandes medios. Debatir sobre la realidad y la particularidad de cada uno de los medios universitarios. En el caso nuestro, plantear cuáles son los caminos que estamos dando desde la Universidad de La Plata con un canal nuevito, pero que está avanzando en estos principios que plantea la nueva ley de medios, de decir lo que no se estaba diciendo, de mostrar lo que no se estaba mostrando. Porque estos medios de comunicación, te lo dice alguien que viene del medio público y privado al mismo tiempo, después de muchos avatares, están en un momento de plenitud que les permite jugar con el ensayo y el error, explorar, investigar y trabajar de consumo con la actividad académica, con los estudiantes. Para nosotros es un ciclo muy importante, es una fecha muy importante del ciclo, porque pone en debate qué son y para qué hacer medios universitarios en un contexto en el cual nuestra universidad, la Universidad de Quilmes, está apostando fuerte a la construcción de medios universitarios, ya sea con el canal de televisión por internet de UNQTV, con la apuesta de construir, junto con otras cuatro universidades públicas, UNISUR. Yo entiendo que tenemos que tener la capacidad de competir desde la no competencia, para lo que vemos convencionalmente en los medios audiovisuales, en la radio en general, desde un lugar que aproveche la autonomía de la universidad y la libertad de creación, sin el compromiso ni comercial, ni el peso específico que eso entraña en los contenidos y en los formatos. La Ley 25.673 busca reconocer los derechos sexuales y reproductivos, a la vez que se propone generar espacios de aprendizaje y responsabilidades para el común de la sociedad. Las consejerías en salud sexual son una herramienta de prevención pensada desde una política de género. La División de Salud y Discapacidad de nuestra universidad, en conjunto con IDEAL, el Instituto de Estudio y Administración Local de Quilmes, brindaron capacitaciones abiertas a la comunidad para implementar consejerías en salud sexual, que brindan información y ayudan a concientizar a las mujeres en la toma de decisiones sobre su salud y su sexualidad. Es una capacitación específicamente que está radicada dentro del área de salud y discapacidad, junto con el grupo IDEAL, que están como promotores de salud y procreación, que está destinada a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad que quiera participar de la misma. Somos profesionales de distintas áreas, es un grupo multidisciplinario, que abordamos y generamos soluciones para problemáticas que existen en nuestro territorio, en nuestra ciudad. Nosotros trabajamos por medio de proyectos, tratamos de generar vínculos con distintos ministerios, articulamos con el Estado para llevar las soluciones y poder plasmarlas en el territorio. Lo que estamos tratando de hacer es capacitar a los estudiantes de la universidad y también a personas de la comunidad que quieran y que se interesen por el tema, para que puedan formar parte de consejerías dentro de la Universidad de Quilmes y en otros lugares, por ejemplo Sociedad de Fomento y Clubes de Barrio, que son de gran afluente de jóvenes, de adolescentes y también de personas de cualquier edad que tienen consultas de sexualidad en general, que es un tema que nos atraviesa a todos en la vida cotidiana. Tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos psicólogos, sociólogos, cada cual aporta dentro del instituto para lograr el beneficio y un crecimiento en los lugares en los cuales nosotros creemos que por ahí falta un poquito dentro del municipio. La idea es hacer una primera iniciación en esto, pero que esto quede instituido porque creemos que es importante la promoción de la salud sexual y todo lo que tenga que ver con el trabajo en territorio sobre esta temática. Tanto en la Universidad como en territorio y en este caso que estamos acá dentro de la Universidad de Quilmes, es la idea de articular o de conectar al estudiante de la Universidad con la comunidad propiamente dicha. El conocer enfermedades infectocontagiosas y cómo poder promocionar y prevenir todas estas cuestiones son esenciales. Entonces el poder generar dentro de nuestra comunidad promotores específicos preparados interdisciplinariamente para que esto después pueda llegar al territorio es esencial. Así que me parece que este trabajo tanto con la comunidad dentro de la Universidad y hacerlo extensivo es una de las tareas que tiene la Universidad. Particularmente la capacitación es tratar de nosotros contar con recursos humanos y con voluntarios que tengan un conocimiento técnico en Consejería de Salud Sexual y que puedan estar a cargo de responder, asesorar a una persona que tenga una consulta puntual. Arfitec es un programa franco argentino que trabaja para fomentar y consolidar vínculos con otras instituciones de educación superior de Argentina y Francia responsables de la formación de ingenieros. Además impulsa la constitución de redes universitarias y promueve la movilidad estudiantil. Nuestra universidad forma parte de Arfitec y representantes viajaron a Toulouse, Francia para realizar un intercambio docente-investigador. Julio del 2007 los dos ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación argentinos y el de Ciencia y Tecnología y Educación francés firman un convenio marco que permite la posibilidad de hacer proyectos conjuntos entre ambas naciones. Participamos de este proyecto, salimos beneficiados para llevar las movilidades a hechos concretos. Se realizaron dos semestres de movilidades, cada una de ellas contó con tres estudiantes nuestros del departamento de Ciencia y Tecnología vinculados a la carrera de Ingeniería en Automatización y Control y la Ingeniería en Alimentos. Se empiezan a hilvanar diferentes líneas de trabajo, la primera que se consolida es Arfitec que es Argentina y Francia para la formación de ingenieros y tecnólogos para generar en primera instancia movilidades de estudiantes y docentes pero en vistas a generar proyectos de investigación conjuntos. En este interés de generar vínculos con Toulouse, con las universidades del ENSAT, la vinculación se da desde la docencia y también desde la investigación. Entonces se abren puertas para hacer trabajos en conjuntos de parte de las dos universidades. Estos estudiantes realizaron materias de grado y trabajos de investigación en simultáneo. Estas mismas materias que realizaron el extranjero se le fueron otorgadas las equivalencias. En marzo de este año hemos participado del cierre de la convocatoria Arfitec y a su desapertura de los nuevos proyectos que se generaron a partir del 2015 al 2017 donde nos reunimos todas las instituciones participantes de los diferentes Arfitecs hasta el momento y de los nuevos Arfitecs que empezaban a ejecutarse desde ahora. O sea, había muchos grupos de diferentes ramas de las ingenierías franceses y algunos grupos particulares de los nuestros. Eso es una apertura a las posibilidades, más que nada, más que un cierre o culminación de proyecto, es la apertura a posibilidades de nuevas redes de comunicación con los diferentes docentes de las diferentes áreas. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Además, recordá que podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.